¿Qué es Israel Romero, otro revolucionario del acordeón que incursionó dentro del vallenato en una forma diferente pero sin quitarle la esencia vallenata? Bueno, Israel Romero, un virtuoso del teclado. Israel Romero realmente es una metralleta suelta en el teclado del acordeón. Difícilmente encontramos en el mundo un acordeón, un acordeonero que tenga la velocidad que tiene Israel Romero. No obstante que pues el binomio se consolidó como grupo de canciones románticas pero cuando había que ejecutar a Israel pues no había quien lo parara. De tener quizás conciencia de lo que era pues darle altura a la música con su presentación, con las llegadas a tiempo a los escenarios cuidando pues todos esos aspectos que con toda seguridad impactaban en la época. Rompieron esquema, rompieron esquema. El vallenato tradicional es esquemático. Fíjate que ellos rompieron esquema, que tomaron el grupo, le colocaron batería, le colocaron piano, le colocaron una guitarra y primero los criticaban y ahora todos los grupos tienen esa estructura musical del piano, de la guitarra, que la guitarra hace un papel importantísimo. No solamente era la guitarra acompañante, sino una guitarra que también se destacaba porque tenía un protagonismo ahí entre la música del binomio. Y fíjate que el binomio de oro creo que es el primer conjunto vallenato que tuvo una actuación en el Madison Square Garden de Nueva York, que era un templo sagrado donde solamente las grandes figuras de la salsa, las grandes figuras pues de la música afrocubana tenían oportunidad y el binomio logra pues que se hubieran presentado ellos llenando por completo el Madison Square Garden. Entonces son muchas las connotaciones históricas que tiene el binomio. ¡Suscríbete al canal!